La pollera colora y dice Puguesita sabrosa, venga Eso, eso, venga, venga Al son de los amores, esa nena se aballa Y al solar de la calle, van brindando sus amores Y en la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa nena sabe mucho de caramba, o su pollera colora Por eso le digo, mi nenita mía, ven papá Con su pollera colora, de aquí para allá Lo va bailando soledad Con su pollera colora Mira cómo baila, mira cómo va a ser la pollera colora Con su pollera colora De aquí para allá lo va bailando sonedad Con su pollera colora Venga, venga, muévelo, 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 compa Cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspira esa niña me da Ahí tiene sabor de canela Un par de sabor a pimienta Esa nena sabe mucho de caramba Con su pollera colora Por eso le digo, mi nenita mía, ven papá Con su pollera colora De aquí para allá lo va bailando soledad Con su pollera colora Mira cómo baila, mira cómo va a ser la pollera colora Con su pollera colora De aquí para allá lo va bailando soledad Con su pollera colora Saborcito, primo Y un saludazo allá para los genis Saludazo viejo Vamos al coca borre Y para todos los marihuanos Para los machines Saludazo viejo Y el caballito de palo Y el caballito de palo El caballito de palo El caballito de palo Eso es bueno, 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 bueno ¡Eso! 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 ¡Eso!